en castellón hay muchas radios pero solo esta es máxima 105.1 y 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 4 de la tarde y los fines de semana los sábados por la mañana de 8 a 10 siempre una hora antes si nos escuchas en Canarias, tenemos muchísimas cosas que contarte, hay cosas nuevas en los 40 Dens que poco a poco conforme vayas descubriendo nuestra programación, seguramente que te van a ir gustando, hoy tenemos por ejemplo un programa de Clímax increíble hemos querido hacerlo muy especial en la segunda hora de show, en nuestra Clímax Residency, por donde pasan los mejores artistas de música house del mundo estará con nosotros David Penn en exclusiva para los 40 Dens y por supuesto en esta primera hora te voy a pinchar cosas que han estado sonando en Ibiza durante todo este verano 2019, temas importantes como este con el que hemos arrancado Clímax en los 40 Dens en este miércoles 9 de octubre, la remezcla de Mirko Caruso para el Me Gustas Tú de Manu Chao uno de los temas que ha sido sensación en Ibiza durante esta temporada que está ya a puntito de terminar Chau, Chau, Chau Gracias por ver el video.